Candidatos a la Alcaldía de Bogotá se refirieron también a la decisión de suspensión de la consulta antitaurina. Algunos aseguran que es lamentable que las iniciativas populares queden limitadas con estos fallos. Para la candidata Clara López, la defensa de la vida es primordial y la suspensión de la consulta antitaurina iría en contra de principios fundamentales para la democracia. Yo lamento que democráticamente no se pueda resolver en la capital de la República a través de una consulta que además es pedagógica, todo este tema de protección animal, que no es solamente el tema de los toros, sino lo que significa en materia de la protección de la vida. El candidato Enrique Peñalosa también lamentó el anuncio de la suspensión de la consulta popular, porque se estaría delimitando la participación del ciudadano en la construcción de verdadera democracia. Yo lo lamento mucho, creo que la consulta popular es uno de los elementos fundamentales de nuestra constitución que permite la participación ciudadana y yo no entro a discutir los detalles jurídicos, pero lo que hay que buscar es que haya más consultas populares. Francisco Santos por su parte aseguró que los ciudadanos deben respetar las decisiones judiciales, pero insistió en que también están los bogotanos en su derecho de proponer más consultas. Los fallos judiciales y la justicia está para que todos actuemos de conformidad a la ley, hay que respetarlo, si se quiere revivir habrá que hacerlo de la manera como se tiene que hacer y no por imposición de un alcalde, que lo que le dijo el Consejo de Estado es que hay que respetar la normativa y las formas para que los ciudadanos puedan tomar las decisiones. En el debate realizado en la Fundación Universitaria Los Libertadores fueron invitados cuatro candidatos, el candidato Rafael Pardo no asistió por ocupación en su agenda.